Que dice toda mi raza, esta rola que se llama La Clica y pa' que la escuchen y la apoyen si les gusta y se dice Jalense a ver La Clica y hay que quemar la mota en una pipa Porque cargo destreza y la hierba ya se me subió a la cabeza La mata que cargo es medicinal Y a cualquiera que pregunte la sabe rolar Fiestas amanecidas en la capital son el escuadrón suicida El polvo quita el sueño y un chorrito bañado me pone risueño ¿Qué tal que vamos armando la de wax? El avión va bajando voy a aterrizar ¿Qué tal que vamos armando la de wax? ¿Qué tal que vamos armando la de wax? ¿Qué tal que vas a armar?